Somos todos pollo ¿Te verás que todos nos pongamos pollo y lleguemos a la final los 4? Bueno, excepto que yo no tengo el traje A mi me gusta hacer polla Nooo Mucha información Capaz que es necesario El tema es que nadie lo preguntó Capaz que es necesario Pero bueno, que va a ser Vamos loco Tranqui que todavía faltan 3 horas para que llegue la recompensa Dale A puta madre Que largo se va a hacer Tengo un sueño Mati, por casualidad leíste lo que mando Conra En el grupo de la C No, menos mal Igual Mati lo alargas con Shareplay, con Rival, con el video de Max Copia de seguridad a las 2 de la mañana Del teléfono, listo Y con más Fall Guys todavía Tenía en el... Uy, el de las puertas Tu un MC Tu un MC Cuidado con el MC Hey, comenzó el partido Ya era el comienzo Ya empezó Juance Pero que dice? Ya empezó Juance El que me agarré era Juance No, no era Juance Por supuesto que no era Juance Estas puertas de mierda las odio A mi no me interesa llegar primero en esto Me interesa llegar En la que viene hay una que solo hay una puerta que abre Y hay como 5 puertas Ahí se hace el meme de los Simpsons de cuando todas las enfermedades del señor Burns quieren avanzar Y ahí se contagia el coronavirus Lo que quiere decir es que soy invencible Derecha a izquierda Derecha a izquierda No, no, no te entro No, no, no te entro No, 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 no Me empujaron para atrás Que onda amigo Dale, dale, dale Dejen pasar Bulto Llegué igual Llegué igual Pero en la puerta final me tiré para saltar Y me saltaban para atrás Y digo que onda para nada No pasó nada Te clasificaste Mati Si, si, si Dos veces era demasiado Ya se ponía en posición fetal Llorando En la bañadera llorando En posición fetal No, no, no En posición fetal Y claro, la poste ahí tirado Traumado el tipo Dije que todos pasaban en primera ronda No, no, esa La de las puertas es complicada Es una partida con trampa Complicada La de las puertas es como Jugar el primer partido de FUT Champions A las 2 de la mañana del viernes A las 2 de la mañana Si dijiste que todas las primeras rondas eran fáciles No, no Pero la de las puertas es picadita Siempre la de las primeras rondas Vacío legal querés hacer ahora La primera ronda es las carreras esas del molino Las carreras son fáciles Como me gusta esta ronda Si, me doy cuenta por qué Este, este, este Las primeras rondas son fáciles A menos que toque el juego de las puertas Hay que hacer el pero Sandía, manzana Acá no es tan difícil, son 2 Max, cállate, me tengo que concentrar Acá hay que trabajar en equipo para la tercera Que son demasiadas frutas Y, me estás agar... Mirá, después si que agarran Me está agarrando la mía Fue gente que te agarré y no te moví nada Ah, está bien Eso está bien Naranja, banana, sandía Fue gente que te agarré y no te moví nada ¡Banana! Aquí, 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 aquí Estoy acá, Mati Yo voy al punto Ay, yo me confié acá Fue como... Naranja, banana esto, escucha ¡Banana! A ver, acá hay que sentarse porque son muchas, eh Cereza, naranja... Bananas, sandía, naranja... Cereza... Cereza, naranja... Cereza, naranja, sandía... Cereza, naranja, sandía... Cereza, naranja, sandía... ¡Banana! Aquí, 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 en el medio ¡Max! ¿Para caja? ¡Max! Uh, entré justo Tenía desconfianza Tenía desconfianza Y viste como pegué el salto, ¿no? ¿Lo viste? ¿Viste el salto que pegué? ¡Casi se escuchaba! ¡Banana! ¡Banana! ¿Dónde está la banana? ¿En qué momento? Y Mati buscando la banana Aparte, no confié... Primera vez que no troleo, eh No confié porque la última vez que Mati me dijo algo así ¡Ey, tumbaste a alguien, Juanse, eh! Te vi No, pero... Primera vez que no troleo, eh ¡Para, para, para! Las cosas como son Si no es a sus compañeros, es táctico ¡Eso no me quejo! Sí, 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 sí ¡Táctico de qué! ¡Qué táctica malada! Para que quede menos para final, Mati ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Acá hay lindo el trabajo en equipo! ¡Uy! ¡Aquí hay que ratearla, eh! ¡Aquí hay que ratearla fuerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Ustedes rateen que yo soy malo! ¡Yo empujo, yo empujo! ¡Ustedes rateen! ¡Oh, bueno! ¡No creo que los tres vayan a ratear! ¡Empujo! ¡Yo trancaré la pelota! ¡No me importa nada! ¡Eso iba a decir! ¡No creo que los tres vayan a ratear! ¡Yo trancaré la pelota hasta el medio! ¡Eso! ¡Y en el medio nos vamos a arriba! Igual hay gente que ni la agarra a la pelota Bueno, en un momento somos tanto encima ¡Uy! La pelota se está moviendo con un delay, boludo ¡Eh! ¡Creator! ¿Te imaginas? No lo cuentes porque Mati no vio el video todavía ¿Te imaginas que pase lo que le pasó a Lufipa? ¿Qué le pasó a Lufipa? ¡Eh! No lo digas, no lo digas, no lo digas ¡Le pasó algo! Está en el video que no quiero comentarlo porque Mati está... que no lo vio todavía ¡Vamos, vamos, cratores! ¡Vamos! ¡El azul, cratores! ¡El azul ya viene a ratear! ¡Dale! Ahí está, mira, mira cómo freno, mira ¡Dale! Empujamos primero la bola de nosotros, wey ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Ahí lo frenó! ¡Uh! ¡La puta madre! Porque mira, nos quieren... Dale, que el amarillo desaparece Dale, que el amarillo desaparece porque entra la pelota de ellos Dale, que el amarillo desaparece Dale, que el amarillo desaparece ¡Ahí está! Ahí está, ahí está ¡Ahí está, ahí está! ¡Vámosle, fin! ¡Vámosle, fin! ¡Chupad a su puta! ¡Vámosle, fin! ¡Vámosle, fin! ¡Vámosle, Mauri! ¡Mauri! 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 ¡Muchas gracias! ¡Dedicado a Mauri! ¡Para vos! ¡A casa! ¡A casa, azul, a casa! ¡A casa, azul! ¡Vámosle, azul! ¡Vámosle, vámosle! ¡Vámosle, vámosle! ¿Qué piensan que viene acá con 20? Otro por aquí Para el de las baldones es mucho todavía El de los aros El de los aros Puede venir el de las paredes también, eh No, puede venir el rombo ¡Sí! ¡Ah! ¡Eramos 20! ¡Somos muchos para otra cosa! ¡Ah! ¡Guau! ¡Aquí me gusta el trollear! ¡Ay! ¡No a los compañeros! Dale, dale, dale Hay que ganar una en equipo ¡Una en equipo hay ganada! Por favor Quien sea de los cuatro Tengo un clon al lado mío Pero es que no quiero llegar todos a la final Porque sé que si llegamos todos después ¡Ahí no jugamos! ¡No nos trolleemos! Han empezado a influenciar a MatiFifa Haciendo... ¡No, no, no! ¡Mirá a este hijo de puta! ¡Mirá a este hijo de puta! ¡Aloito cómo me agarra! ¡Ali, puto! ¡Ali, la concha! ¡¿Qué?! ¡Siempre que viene de un lado Después viene del otro! ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! ¡Ahora en el medio! ¡No, mirá! ¡Ahora a la izquierda! ¡Eh! ¡Paren de agarrar! ¡No me agarren a mí! ¡Paren de agarrar! ¡No sean así! ¡No sé si sos vos! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mati, sos vos el que me está agarrando ¡No! ¡Ay, yo no lo que tiene un disfraz como de un héroe! ¡Liector! ¡Vos me estabas agarrando! ¡Ay, yo no con un disfraz como de un héroe! ¡Echo uno por vida, boludo! Ya cacho uno ¿Uno solo? Tengo un clon de pollo acá conmigo ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡No! ¡Correte, dale! ¡No quiero pechar en este nivel que generalmente lo pago! ¡Ah! ¡Tenés el creator! ¡Va de leche que me agarra! ¡Salí, creator! ¡No, no, no! ¡No seas así! ¡No seas malo! ¡No hay necesidad! ¡Vamos a llegar total al final! Tranquilamente ¿Por qué se cae cada vez que salta? Sí, porque alguien te puede estar chocando, Mati Te pueden estar chocando ¡Dejen pasar! Amigo, son mucha gente ¡Dale! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡No, no, no! ¡Juanse, la puta madre! ¡Salí de acá! ¡Me voy de acá! ¡No quiero con Juanse! ¡No! Estoy confiando en vos, Juanse ¡Oh, creator! ¡Soltame, Juanse! Estoy diciendo que estoy confiando en vos, a la concha de tu hermana ¡Ven! ¡Es como hacer puteadas! ¡No quieren soltar, boludo! ¡Dale! Amigos, somos una banda ¡Amigos, somos emocionados! ¡Morieron cuatro más, boludo! ¡Si quedamos una banda! ¡No saltó! ¡Arriba! 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 ¡No salta! ¡Boludo! ¡No saltó! 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 ¡Vamos! ¡Me dejó Arriba! ¡Yo clasifique igual! ¡Decime si no te pasó lo mismo! Yo también Yo pasé igual Si caíste por frente Lo tengo que decir Pero boludo Lo tengo grabado Estaba... La cosa que me tiró Está todo bien con eso Y no se levantaba más Estaba como que se quería levantar Y se quedaba atascado con la plataforma Que venía para atrás Me tocó Me tocó un personaje tontito a mí, boludo Bueno... Parajeto se pureó Está Juanse, está Ignator Somos ocho Agarran uno de cada lado y gano yo Vamos, vamos, vamos Yo voy por la izquierda, eh Voy por la izquierda Una vez que yo no llego a la ronda final Justo no es la de la baldosa, boludo A ver... Ustedes dos agarran gente Y así gano yo Agárrenlo, agárrenlo Siempre, siempre No importa donde necesito Arranco atrás Siempre estoy atrás, eh A ver... Vamos a ver a Juanse Vamos a ver a Juanse A ver, quiero ver qué hace el tramposo, ¿no? Bu... Ey, ey Es como una pelota en tres Dos Uno Ahí va otra Acá, chapiti Uy Eh... Ahí tené Calma, mal... Ay... 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 No, no... Pelota de mierda ¡Dale, boludo! ¿Dónde está Creator? Parece que aquí se le va... ¡Dala, la concha de las pelotas estas todas! Dale, Créitor Dale, Créitor Dale, Créitor Ya perdí, boludo Dale, Créitor No hay nadie Tomate tu tiempo, tomate tu tiempo No hay que bajen Créitor, es tuya Dale, Créitor, otra ¡Vamos, Créitor! ¡Vamos, Créitor! ¡Vamos, Créitor! Amigo, me comí cuatro pelotas de cara, boludo Alguien tenía que ganar Alguien tenía que ganar Alguien tenía que ganar de los cuatro ¡Vamos! Malísimo Alguien tenía que ganar